No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar Tal vez fui yo el que me clavé Por ese tu caminar Y tu forma de bailar Me enamoré Así de fácil yo me enamoré Me enamoré No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal Me hacías hasta llorar Me hacías hasta llorar Tal vez Me enamoré Así tan ciegamente Me enamoré Y he entregado todo Por ti mujer Me tocó estar Quederte perder No sé por qué me enamoré Me enamoré No sé por qué me enamoré No sé por qué me enamoré No sé por qué me enamoré